Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Canario Bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en Un nuevo video de Skywars Donde vamos a jugar unos cuantos de Skywars Para ver que tal nos sale Y pues A ver que tal nos salen las partidas Y ya vamos Así, así a tope Gracias Bueno pues ya estamos en la primera partida De Skywars y estamos en el mapa De Nether A ver que tal nos sale Hablando de Nether en Recancellate Vamos a ver que tal nos sale Que con el extraño En Recancellate A ver Tenemos unas cuantas cosillas Una manzana dorada Bien Pantaloncitos Espada de diamante, bien lo que necesitaba Bien, tenemos esto aquí Y a ver que tal nos sale Esta partidilla Eh Todo está muy silencioso A ver voy a ir Voy a ir con esta persona de aquí A ser el primero en morir Lo siento amigo Lo siento amiguito A ver Eh ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Algo de lag? A ver A ver Viene mi LOL LOL Entonces se vio con mucho lag Pero aún así Se vio súper random eso A ver Voy a poner LOL Que susto No me disparas a mi Disparas el que está ahí A ver Vamos a ir Vamos a intentar Matar a esta persona De aquí Me voy a echar Experiencia Mientras Mira tenemos lava Aquí Así que Vamos Activos No 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 Casi ni Bueno Ni se percató No Es un team No No A ver Tengo que Eh Eh No sé Cómo Pico Uf Ahí es el team XZ Mira ese Ese del team Ya va a morir Tiene antinopa No 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 LUL What the fuck XZ Que lag A ver A ver A ver Que lag A ver Tengo que hacer algo Me lo juego Con el pin A ver si lo estiramos Con el pin Vamos Vamos Block it Aunque estoy en la 1.8 LUL Buenísima LUL No creí que hubiera Poder hacer eso Maté al team Pero Me la jugué Y estuvo Bien en parte Aunque en parte Estuvo muy arriesgado Pero nace Estuvo genial Estuvo genial Vamos a tirar Todo lo que necesitamos Aquí Vamos esto Y necesitamos Regenerar Más corazones ¿Ese es otro team? No No me digas Que es otro team No Creí que era Otro team Eh A ver Ahí está Ya murió otro Quedan solo LUL En serio murió Ok Ah no Ahí está Solo quedamos nosotros Y el que Bueno nosotros Dos Y el uno Que estaba allá Creo Sí Ahí está El Juanda este A ver Vamos a saltar Voy a ponerle No 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 Que me quería trolear Ah no No Que fe No Que troll Que troll Que troll No salió Esta persona No Bueno pues ya estamos en la segunda partida De Skywars Y estamos en el mapa de Mystic, a ver que tal nos sale A ver ya tenemos unas cuantas cosillas Bueno un peto encantado no está mal Pero es de hierro Porque pusieron el sol, yo quería diamante Pero con eso Bueno ya es algo, algo es algo A ver Voy a subir por acá Creí que estaba ahí en la punta Quiero hacer block it Block it, quiero quedarme con tus cosas No te baje Eh 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 Lo A lo que nos ha dejado Y creo que lo que nos da algo Fue el block it Porque si no Porque creo que él iba mejor que nosotros Si no me equivoco Así que creo que lo que nos salvó Fue el block it Un aplauso para el block it A ver saltamos aquí Estos son team Si está claro que son team Más claro Más claro no Ya no hay tanto lag Eh ¿Qué se hace? Spilfarre sus flechas Oh 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 ¿Qué troll? ¿Aquí está hipo? Hipo A ver hipo troll Lol Lelele Mira, 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 mira Míralo, míralo ¿Quiere matar? ¿Lo quiere traicionar? Lol, ya murió uno ¿Y que sí? ¿Y que sí? No ¡Ah, lol! Uno muerto Por favor Lol, que lag Lol, buenísima ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? No, 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 no Es que el otro lo tiró ¿Le llega? Sí, sí, sí Lol, el otro team Ese es el día de los teams, eh Es que los teams que me he encontrado ¡Ah! No, el día de los teams ¿Por qué? ¿Por qué tantos teams? No, el día de los teams No, el día de los teams Bueno pues estamos en la tercera Y última partida de hoy Así que El kit de tanque de nuevo Solo no encontraré con otro team de nuevo A ver El respaldo de diamante, hacha El día de los teams Le voy a llamar este episodio A ver Abrimos esta, las compuertas Tenemos algunas cosillas Mira aquí tenemos bloques Que es lo que siempre nos hace Muy bien Ahora vamos a ir a la isla de este Compañero No, no, no vas tan bien, vas a morir Lo siento pero vas a morir Casi nos tira Era lo único que tenía Y el peto este hechizado Así que Bueno Algo es algo Bueno tenía manzanas creo Así que está De lujo Así que vamos a ir a la isla de De esta personilla A ver ¿Dónde nos disparan? Vamos Vamos Va a venir Creo que va a venir A ver ¿Vienes? ¿Vienes o voy por ti? A ver ¿Dónde está? Quería que estaba haciendo shifting o algo Pero Al parecer ya murió O no sé Así que yo voy a la isla Del otro lado A ver Vamos a hacer el puentecillo aquí Unos bloques Ponemos esto así Y El bloque No No me salió bien No que mal A ver Mira aquí tenemos ladrillos Que fail A ver Vamos a hacer el puente por aquí Mira ahí está Otro haciendo puente Que va a venir a mi isla creo ¿Vienes? ¿Están peleando? Sí que se pelean Que se pelean Que se pelean No, no No, no, no No Me retroceden en el tiempo Por un momento Este capítulo Se va a Llamar de El día de los teams A Me retroceden en el tiempo No Vas a morir Lo sabes Lo sabes Adiós Buen viaje Quedan cuatro Yo voy a ir por esta personilla Mira Así puedo ver si me apunto o no Me dan apuntes Llegamos No sé Ahora yo voy a agarrar unos cuantos enloquecidos Para Que no pase lo de Hace unos momentos Mira ese Mira Míralo Míralo ¿Qué quieres hacer? Yo salto ¿Qué está haciendo? Si quieres Suicidad Quiere que lo mate Yo Adiós Si es súper Raro eso A ver ¿Cuántos quedan? Queda ese de allá Y no sé Quién más A ver Yo voy a ir para acá Que no sé dónde está El otro Que queda parte de él Espero que no esté en el centro Equipado O sea Ah mira ahí está Están juntos creo Sí Sí Bueno yo voy Yo creo que me voy a regresar Que está más cerca De este camino De regreso Que de Que dar toda la vuelta Así que yo voy por aquí Espero que cuando llegue ya Solo quedemos uno Y gane esa partida Por Por favor No Ya murió otra Así que Espero ganar esta partida No La jugué ya Casi Se convierte en un fail A ver Miren ahí está XZ Ah Creí que se había Se había caído Ya iba a decir Que tenía la victoria Pero no Esto no se acaba Aún Mira mira Bow spamming Bow spamming Bow spamming LOL Que buena eh GG GG Partida Dice que Bow spamming Ah LOL LOL pues Que buena eh Que buena partida Uy La primera que ganamos De las tres Pero no han estado mal Las Las demás Ja No han estado mal Resistiendo No han estado mal Así que bueno pues Espero que les hayan gustado Estas 3 partidas de Skyward No olviden que si les gusto Pueden apoyar con su super like Suscribirse si aún no lo están Comentar que les pareció Y seguirme en Twitter Y en Facebook Y están mis redes sociales en la descripción Hasta la próxima, adiós, chao Lo haul casi Chau